Lens TV 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 Hola amigos, ¿qué tal? Soy su amigo Alfaro en esta sección de belleza y moda Y nuevamente le damos un cordial abrazo y un beso a nuestra querida amiga Roxana Que nos acompaña nuevamente el día de hoy Y por supuesto a todos nuestros amigos un gran abrazo después de esta navidad Ya próximos al año nuevo Bueno, pues a todas nuestras amigas por ahí que se van a ir de fiesta Que van a ir a un evento muy glamuroso Vamos a enseñarles cómo hacerse un peinado de gala, muy fácil y sencillo Previamente ondulamos el cabello y lo tenemos ya rizado en unas ondas muy suaves Para poder tenerle consistencia al cabello Y a continuación vamos a separar la parte lateral del cabello De la parte del oído hacia atrás La vamos a dejar libre Y esta parte de atrás la vamos a sostener con una liga y un broche Muy sencillo Ya que tenemos la coleta La hacemos un poco de lado porque nuestro peinado va a quedar en un lateral Vamos a tapar la liga con una pequeña cantidad de cabello Y lo vamos a enrollar Después de eso vamos a agarrar secciones de cabello Y las vamos a levantar suavemente sujetándolas con horquillas Las horquillas son las más amplias Las que no son como los pasadores El pasador es mucho más pequeño y pegado Y la horquilla es mucho más amplia Estas solamente sujetan el cabello sin apretarlo Ya que tenemos sujetadas alguna sección Vamos a ir abriendo un poco el cabello Para darle un poquito más de espesor Y que nuestro chongo se vea un poquito más amplio Ya que tenemos la parte de atrás previamente peinada En donde hicimos un pequeño recogido en forma de chongo En la parte de la nuca baja del lado derecho Vamos a cubrir ahora sí con la parte del cabello de enfrente Dejando que las ondas suaves vayan cubriéndolas naturalmente Bueno amigos y con estos sencillos pasos Pudimos observar que solamente con algunos pasadores y horquillas Una liga podemos obtener este hermoso peinado Que luce nuestra guapísima Roxana La cual está lista para que todas las amigas Vayan a sus eventos importantes A pasar año nuevo A irse a una cena de gala Por supuesto Algún compromiso que ustedes tengan Se van a ver espectaculares Van a lucir radiantes Y por supuesto Hermosas Como nuestra amiga Roxana Soy su amigo Alfaro En su sección de belleza y moda Recuerden Lensvideo.com.mx Nos vemos Hasta la próxima Feliz año nuevo Like Zacatecas Like Zacatecas Lens TV Lens TV Lens TV Tres Lens TV Gracias por ver el video.